En este momento nos encontramos en el barrio La Floresta, más exactamente en la esquina de los abuelos, el lugar donde siempre nos congregamos la hinchada nacional del barrio. Hoy estamos realizando una jornada de ornato y aseo, la verdad estamos haciendo un proyecto que se llama La Floresta Florece, que estamos liderando aquí en el barrio porque vimos la necesidad de recuperar un espacio verde que estaba totalmente olvidado. Te cuento, al principio ha sido complicado, hemos buscado mucho para la comunidad, no hemos intentado acercar, al principio la llevamos intentando elaborarse muchos días, mucho tiempo, ya se dio gracias a Dios, la comunidad se ha acercado bastante. Como puedes ver en este momento hay aproximadamente unas 7, 8, 10 personas que se han ido integrando del barrio, nos han ayudado bastante, otra gente que no ha trabajado pero nos han traído escobas y otros utensilios que son como útiles para el proyecto y esperemos que toda la comunidad se siga comprometiendo más en todo el resto de la etapa. En este momento estamos participando el combo La Floresta, de la barra Los del Sur, aparte de eso vinculamos también a la escuela Pichincha que verdaderamente son los que más están siendo afectados y a la comunidad cercana. Los elementos los estamos poniendo prácticamente pues el combo, algunos vecinos nos han prestado herramientas, hoy todo el mundo trae su machetico, su bolsa de basura, esa era la idea y algunas cosas las hemos comprado, tuvimos un apoyo de los del Sur Miami que nos colaboró pues para la compra del cemento y de la arena de pega para poder pegar las estacas, unos amigos que trabajaban en una compañía se consiguieron todo lo que son las estigas con la madera y hay otros elementos que nos los va a poner después la Alcaldía de Medellín. Esto si lo pasan ustedes que tienen la facilidad o los medios para pasar estos medios de comunicación internacionalmente es lindo que lo copien todo el mundo, principalmente que hay mucha química con la Argentina, ¿no es cierto? Muchachos, una pequeña colaboración, ¿no es cierto? de las empanadas, lo de Vicente el Argentino. Muchas gracias papá. Colabore. Uno ve que trabajan para la comunidad, ¿cómo no vas a tener entusiasmo en ayudarles? Eso es un ejemplo para nuestro barrio y para todo Colombia. No, además que vos ves la gente, hay médicos, hay ingenieros, mecánicos, gente común, todo trabajando y colaborando, es espectacular, es maravilloso. Aquí en el barrio la comunidad a nosotros nos quiere por las cosas buenas que hemos hecho, en algún momento en el pasado surgieron cosas que eran negativas, pero yo creo que hemos cogido una madurez como barra y como combo, en la cual la misma comunidad lo ha aceptado. De las flores, de las flores soy, de las flores soy yo. Pero que en el barrio sientan que nosotros queremos al barrio y que lo reinventamos en el estadio, y cuando lo reinventamos en el estadio, cuando ellos vean la bandera que dice la floresta, ellos sientan a la floresta, esos son los muchachos que están haciendo esto, lo mismo que va a ser Prado Verde, si en un futuro se hace Prado Verde en Caribe, que la gente del barrio diga, cuando van en la tribuna, el trapo diga, esos muchachos son los que hacen florecer a nuestro barrio, los que hacen florecer a la ciudad, los que ayudan a la nacional. Lo más bacano es primero recuperar nuestro barrio, yo amo la floresta, yo nací, me crié, y he vivido toda la vida en este barrio, lo amo, entonces recuperar un espacio olvidado que nadie le mete mano y que nosotros lo estamos haciendo es lo que más me satisface. Creemos que con esto generamos apenas una semilla de educación aquí, a las personas que tienen los perros, a las personas que tiran basuras en cualquier parte, para socializar, que se den cuenta que la floresta florece, y que vamos a poner muy bonita, y que tenemos que limpiar todos y educarnos en limpieza al menos, empezar como por ese pedazo. Y si empezamos educando con limpieza, con no arrojar basuras, con respetar los espacios públicos de las personas, que florecen tan bonito, creo que podemos empezar también a hacer paz y a hacer tranquilidad en nuestros barrios, que es lo que necesitamos también. Los invitamos a que vean el próximo capítulo del barrio La Cancha, donde verán el proceso ya de lo que ya hemos realizado, y la finalización de este gran proyecto, la floresta florece, aguanten los del sur.